hola buenos días gente simiesca bueno como podéis ver el vídeo de hoy va de linternas mis linternas las linternas que actualmente tengo para moverme por casa cuando hay apagón o por el monte o cuando se terdie falta una falta un frontal que tengo de la marca pez que es muy antiguo en los que te iba con pila de petaca y lleva bombilla de incandescencia con zoom para hacerla abrir más el campo o cerrarlo más hacerlo más inundador o más lanzador y que la pila de petaca va en una bolsita que se colgaba al cuello de ahí salía un cable que alimentaba al frontal en la cabeza se lo tengo en el coche y bueno está por ahí metido así que os voy a enseñar lo que lo que tengo en casa y con lo que me manejo actualmente bueno pues sin más os empiezo a contar bueno deciros que todas estas linternas y frontales me los he comprado yo no me los ha donado nadie ni nada ni voy a hacer tampoco una comparativa ni os voy a hablar de cómo funciona y sus características os lo voy a enseñar y os voy a dar mi opinión según los precios a los que yo las he conseguido cuál es que digamos que marca es mi preferida en la que en relación calidad precio prestaciones me parece más adecuada bueno pues sin más empezamos y empezamos con el frontal la linterna más antigua que tengo en casa me la compré en el decathlon pues ahora tranquilamente más de 10 años es un mont frontal de la marca pet que es una marca de sobras conocida en el ámbito montañero en cuanto a iluminación y otras menesteres y bueno pues este fue mi primer frontal de leds como veis son leds antiguos no son los que hay ahora y bueno pues tiene varios modos apagado más fuerte un poquito más flojo y tiene un modo así alterno va con pilas triple a lo que para que no lo voy a enseñar porque el plástico es de plástico y el plástico con los años se va degradando y aquí pues se ha rajado ya está que si le hay cada vez que le cambiar las pilas pues se medio desmonta como podéis ver ya habrá perdido toda su estanqueidad y todos ahora han partido las pestañitas que lo sujetan y bueno pues este ya casi uso testimonial por no decir ningún uso luego me compré hace un tiempo otro frontal para la sustitura este cuando me di cuenta de que estaba ya en las últimas de la marca trust fire como veis es un frontal led también que a su vez puede ser linterna que tiene su clip doble para engancharlo en mis bolsillos o la visera de la gorra se puede sacar de aquí tiene su cinta elástica también ajustable con esta terminación muy adherente de goma muy adherente en el interior para facilitar su sujeción a si lleváramos un casco y bueno pues esta es la TF trust fire mc 12 ahí lo tenéis de mil lúmenes y lúmenes suficientes para casi todo lo que hacemos en el campo en el monte en la montaña muy cómoda recargable el cable de carga como veis es magnético y se enchufa allí detrás y bueno pues tiene ipx 65 o ipx 8 lo suficiente para no bucear con ella pero si te está lloviendo pues que no tengas problemas como hasta ahora las linternas de este tipo de ahora pues su carcasita de aluminio anodizado acabado negro y nada una linterna muy cuca y de muy buen rendimiento en mi punto bajo mi punto de vista esta marca es mi marca preferida ya os lo adelanto relación precio prestaciones luego pues tengo su versión en linterna normal y corriente aquí la tenéis aunque no viene marcada con la marca también la compré en aliexpress bueno deciros que el frontal no me acuerdo cuánto me costó pero creo que rondó los 30 euros el pelt y el de trust fire el mc 12 fueron 34 euros en amazon esta ya me la compré en aliexpress una oferta de esas es la mt 10 de trust fire pero sin marcar y me me costó bastante baratita aunque ahora creo que está algo más barata 15 euros fueron también es de mil lúmenes como veis lo mismo su botoncito para encenderla hay que mantener pulsado y tiene tres modos como el frontal flojo más fuerte más fuerte y se apaga muy simplona no tiene estrobo etcétera pero bueno le puedes pedir a una linterna de 15 euritos y que alumbra con mil lúmenes que tiene mil lúmenes también he dicho es la versión digamos en linterna normal de bolsillo de la el frontal que tengo hay otro frontal que es más grande con más capacidades tanto de iluminación como de horas de duración de la marca y hace poco también pues me compré esta porque también lo mismo la vieron oferta esta es más lanzadora tiene menos ángulo y es la trust fire a ver que tengo aquí en la chuleta la mt 20 me costó 15 con 38 euros y tiene mil 50 lúmenes dice la marca pues igual una linternita de bolsillo con su clip doble un poco más grande que la anterior más lanzadora menos inundadora y con sus 33 modos igual suavecito medio y más potente 2050 ahí la tenéis otra cucada de linterna mt 20 aquí tendrá que poner trust fire qué más tengo por aquí bueno pues uno de los primeros vídeos del canal me compré una linterna que fue esta la shadow hawk por 27 euros en amazon ahí la tenéis la s 1915 la reseñé y la probé en el canal en ese vídeo y me la compré principalmente porque tiene un frontal zoom que la hace más lanzadora o más inundadora así más lanzadora y así más inundadora aparte que tiene sus tres modos suave medio y alto y luego tiene modo estropo y también modo s o s está en modo bajo que ya alumbra apreciablemente la estuve probando y dura unos 8 o 9 horas la batería plena carga o sea es una linterna que no se calienta por el tamaño disipa y muy bien bueno y todas estas ranuras que ayudan a disipar el calor en la carcasa de duro aluminio pues no se calienta apenas cuando la estás usando eso sí pesa y tiene un tamaño está la uso principalmente cuando pues eso no hay que andar mucho y sobre todo para hacer fotografía nocturna iluminar cosas según quiera la función está del zoom me viene muy bien para concentrar el haz e iluminar muy específicamente durante la larga exposición lo que quiero que aparezca iluminado dejando el resto en sombras una linterna chulilla a mí me gusta y la verdad es que por 27 euros por fuera está bien construida por dentro pues serán cuatro cables y ahora hay que tener el ojo de no golpearla mucho para que no se suelten porque ese precio tampoco le puedes pedir peras al olmo pero bueno estoy contento con ella dentro ya de otra marca so firm que es digamos una marca en precio y en prestaciones un poquito superior a trust fire me compré en amazon esta la so firm sc 31 pro por unos 40 euros no llegó por poco está de 2.000 lúmenes y comparándola por ejemplo con la mt20 pues sí que se nota aparte que tiene el doble de lúmenes que tiene un haz un poquito más amplio menos concentrado el centro como esta como la mt10 y bueno también pues estoy contento con ella tiene tres modos y el estrobo etcétera etcétera tiene un solo clip no es clip doble también bueno todas estas linternas son ipx 65 ipx 8 y vienen con sus juntas históricas de repuesto etcétera que más deciros bueno tamaño intermedio una buena linternita para llevar al al monte más grande que las otras pero también con más prestaciones y duración de la batería volvemos a trust fire y un poquito por encima de la de la sc 31 pro en cuanto a capacidades pues está 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 la trust fire de 15r esta es además de carácter táctico se enciende aquí atrás y con este botón se controlan los modos tiene estrobo como veis también el modos suavecito y para apagar atrás esta me costaron 21 euros 21 con 29 y es de 2350 lúmenes un poquito más potente que la soffirm también es más grande y se calienta menos también es más lanzadora y menos inundadora por el foco este tan retrasado la hace que la sea más concentrado y para pintar con luz haciendo fotografía o para buscar bichejos e iluminarlos pues es más adecuada es más grande durará más la batería todavía no la he testado y se calienta menos esto en cuanto digamos las linternas mediano grande medianas y pequeño medianas luego como quería llevar siempre una linternita de encima en mi EDC una bolsita que tengo donde tengo una navajita Vitorinos una camper y una multiherramienta chiquitita y un boli pues también quería meterle pues un siluatillo este que me vino de regalo me parece con alguna compra del artesano o algo y me compré en Amazon en oferta la Olight i3eos unos 20 euros creo que me costó bueno esta es una linternita que no es recargable todas las anteriores eran recargables menos el frontal de pelz el frontal de si le pones igual que a esta pila recargable siempre lo es y se enciende pues haciendo girar al otro lado ahí tiene solo una posición encendida y apagada y lleva pilas triple A chiquitita para el tamaño que tiene alumbra mucho demasiado quizá a veces y nada pues contento con ella pero son 20 euritos y en cuanto por lo menos a calidad de construcción sí que el led es mejor que el de una las chiquititas que os voy a enseñar ahora pero tiene también el handicap de que va a pilas no viene con la batería recargable y luego de Trustfire pues me compré para llevar con las llaves metí este mosquetoncito y las llevo con con las llaves de casa y del coche etcétera la Trustfire Mini 2S la Mini 2S es de 220 lúmenes suficientes tiene esta sí que tiene dos posiciones igual que la Olight girando el cabezal hace contacto primero tenemos un modo suavecito y luego el fuerte que no llega a la intensidad de el de la Olight y luego tiene la peculiaridad bueno estaba con batería recargable de que desenroscando en sentido contrario a como la conectamos el cabezal pues nos aparece el enchufe tipo C antiguo eso sí para cargar la batería esta me costó muy poquito dinero debe estar ya pues eso de la serie antigua con esos enchufes 9 con 30 euros en Aliexpress casi todas las Trustfire menos el frontal no casi todas no todas menos el frontal me las he comprado en Aliexpress la Sofirm en Amazon igual que la la Sky la Shadowhawk y esta también la Olight en Amazon como veréis es un poquito más gruesa que la Olight pero más cortita y que también estaba en oferta pues me hice con esta también que es la versión un poquito más mayor de la 2S esta es la Trustfire Mini 3S mismo sistema girando el cabezal tiene un modo suave y un modo ya de más intensidad y desenroscando el cabezal aparece el enchufe para la carga a ver si lo vemos ahí lo tenéis pum esta es de 15 lúmenes más que esta pequeñita 235 por el precio por menos de lo que vale la Olight me compré estas dos linternitas de estas conviene tener varias para si tienes varios llaveros uno con la llave del coche otro con las llaves de casa pues para ir en el EDC tengo esta esta con las llaves del coche y esta pues la tendré de emergencia por ahí por si las moscas con su mosquetoncillo también del Aliexpress cutres al chichero pero que hace su función y bueno pues aquí tenéis un poco todo lo que son mis linternas a día de hoy yo creo que con esto quizá me faltaría una un poco más potente de tipo caza muy lanzadora para lo que os he comentado de los bichos el año pasado por ejemplo pues enfrente ahora estoy en el salón en a 20 22 metros está el edificio de enfrente en la terraza pues tiene una antena la antena de televisión en octubre del 23 a una y pico de la noche estaba con las ventanas abiertas porque hacía mucho calor y oí un búho real cantar y resulta que se había posado en la antena del frente gracias a que tenía esta linterna y ojalá hubiera tenido esta que para eso sirve mucho mejor pues estuve iluminando al búho para enfocar y le estuve haciendo unas fotos con flash al búho real cantando en frente de mi terraza a unos 25 26 metros de distancia en lo alto de la antena como veis pues le damos un uso variado a las linternas y nada más esto es el vídeo de hoy los cachivaches que dan luz del simio espero no haberos aburrido mucho y esas cosas y que os sea de utilidad por si alguno os gusta estas cosillas ya sabéis yo llevo ya un tiempo comprando en aliexpress porque encuentras cositas de calidad otras no pero a buen precio ya conocía la marca trustfire pues digo mira si las venden y porque es una línea un poco más antigua de las que tienen están en oferta y están deseando quitárselas de encima aquí estoy yo para ayudarles nada más queridos simias y simios nos vemos en otro vídeo chao bueno y ahora también unas fotillos adiós un saludo y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!